Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un honor para mí en esta ocasión, por primera vez como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tener la oportunidad de presidir una ceremonia de entrega del premio Héctor Fix Zamudio, en esta ocasión al doctor Rogelio Pérez Perdomo. Es un gusto además estar acompañado en este presidium, además de con el homenajeado, el doctor Pérez Perdomo, con el propio maestro Héctor Fix Zamudio y también con el investigador y exdirector de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Héctor Fix Fierro, a quien les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Procederemos de la siguiente manera en esta ceremonia, que será en primer lugar, realizaremos una presentación de la semblanza curricular del doctor Rogelio Pérez Perdomo. Posteriormente, procederemos de inmediato a la entrega tanto del diploma de reconocimiento como de la presea del premio Héctor Fix Zamudio. Una vez que se hayan entregado ambos reconocimientos, el doctor Pérez Perdomo nos hará favor de dictar una conferencia, una exposición que ha sido además elaborada exprofeso para nuestro evento sobre comparación de culturas jurídicas y la América Latina, que además, debo decir, será objeto de una publicación por este propio Instituto de Investigaciones Jurídicas. El doctor Pérez Perdomo es máster en Derecho por la Universidad de Harvard y doctor en Ciencias, mención derecho de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor en la Universidad Metropolitana y profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Desde 1998, es profesor visitante frecuente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford. También es profesor visitante frecuente de la Universidad, perdón, de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Generalmente, enseña sobre temas de derecho comparado e historia social del derecho. Fue profesor investigador en el Instituto de Estudios Superiores en Administración entre 1989 y 1998 y ESA en Caracas. Ha sido investigador o profesor visitante en el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex en Brighton y del Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo en Frankfurt. También ha sido profesor visitante en la Universidad del País Vasco en el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDES de aquí de México y de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha sido decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana en Caracas, director académico del Stanford Program for International Legal Studies de California y director científico del Instituto Internacional de Sociología del Derecho en Oñati. Ha sido presidente del Research Committee on Sociology of Law del International Sociological Association y miembro del Board of Trustees de la Law and Society Association. Ha sido o es miembro del Consejo Editorial de una veintena de revistas académicas que se publican en diversos países. Es individuo de número de la Academia Nacional de Historia en Caracas y académico honorario de la Academia de Derecho del Perú. En 2011 recibió el International Scholarship Prize de la Law and Society Association. Ha publicado abundantemente sobre educación y profesiones jurídicas, funcionamiento de sistemas de justicia, cultura jurídica, derecho de propiedad en barrios de invasión en Caracas, corrupción, seguridad personal y delincuencia violenta. Los libros más recientes del doctor Pérez Perdomo son Gente del Derecho y Cultura Jurídica de América Latina, editado y publicado por este Instituto de Investigaciones Jurídicas en 2013, y Los Juristas Académicos de Venezuela, Análisis Institucional y Biografía Colectiva de la Universidad Metropolitana de Caracas, este mismo año, en 2014. Es un gusto, en verdad, que además de estos reconocimientos y premios, hoy el doctor Rogelio Pérez Perdomo se sume a quienes han obtenido el premio a la investigación jurídica, Héctor Fix Zamudio. Le pediría al doctor Héctor Fix Fierro, si nos hace favor de leer y hacer entrega del diploma correspondiente. Muchísimas gracias, señor director, muy buenas tardes, querido Rogelio, doctor Fix Zamudio, mucho gusto. Ya en esta ocasión no me va a ser posible aquello que un colega aquí de la universidad me dijo una vez con su sentido del humor, me dice, un día abro la Gaceta UNAM y decía, el doctor Héctor Fix entregó el premio Héctor Fix en el auditorio Héctor Fix en presencia del doctor Héctor Fix. Bueno, eso nada ha cambiado, salvo que ahora es el doctor Pedro Salazar y el premiado es el doctor Rogelio Pérez Perdomo, cosa que me da especial gusto, no sólo porque es un amigo muy querido de muchos años, sino también porque es un cultivador muy distinguido de esa disciplina un poco marginal y exótica que se llama sociología jurídica, pero él no se ha limitado a eso, ha hecho historia del derecho, derecho comparado y muchas otras cosas. De manera que si me permiten voy a dar lectura al diploma que le entregaremos en breve. Dice así, la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el premio Internacional de Investigación en Derecho Héctor Fix Amudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas a Rogelio Pérez Perdomo como reconocimiento a su extraordinaria labor que lo ha distinguido por realizar aportaciones originales y sobresalientes en el campo del derecho. Por mi raza hablará el espíritu, ciudad universitaria 9 de diciembre de 2014 y firman el rector de la universidad, el doctor José Naro Robles y el director de nuestro instituto, el doctor Pedro Salazar Ugarte. Muchas felicidades. Si más, el doctor Héctor Fix Amudio entregará la presea a Héctor Fix Amudio. Gracias. Un aplauso. A continuación, como les decía, escucharemos... Escucharemos la conferencia magistral que ha preparado el doctor Pérez Perdomo sobre comparación de culturas jurídicas y la América Latina, especialmente para esta ocasión. Por favor, doctor, adelante y Diana nos apoyará. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecido por este premio y muy honrado de que sea el premio Héctor Fix Amudio, por quien tengo una gran admiración. Yo creo que todos los juristas de América Latina admiramos mucho al doctor Héctor Fix Amudio, admiramos su dedicación a la vida académica y su enorme producción y su enorme producción, muy influyente, es un ejemplo para todos nosotros. Y yo quisiera destacar dos cosas que son implícitas en la obra de don Héctor y son explícitas en su acción como director del instituto y en general como persona dedicada a la investigación. Uno ha sido el haber estado muy consciente de que el derecho no terminaba con los textos legales. Don Héctor es un gran jurista que trabajaba muy bien los textos legales, hacía magníficos análisis y generalmente terminaba con una gran modestia. Decía, ahora tenemos que ver cómo funciona esto en el campo, en la práctica. Y lo hizo además animando a muchas personas de este instituto y en general, a muchos de nosotros en general, debo adherirme también a este grupo, para que hiciéramos esos estudios, ese campo medio cultivado, como ha señalado Héctor Ficcierro, de la sociología del derecho, de los estudios de antropología jurídica, etc., de estudiar cómo el derecho funciona realmente en la realidad. Y en segundo lugar, creo que hizo una contribución enorme, que fue poner atención a la América Latina en el derecho comparado. Esto fue un cambio muy grande cuando Don Héctor dirigió este instituto. El derecho comparado era básicamente la comparación de los derechos de Europa y de los Estados Unidos. Y él comenzó, digamos, y animó a mucha gente a que se incluyera la América Latina. Y en esto, en el fondo, son los dos aspectos en los que yo quiero basar mi conferencia de hoy, que van a comandar las preguntas que yo voy a tratar de responder en esta conferencia. La primera pregunta, algo que parece muy obvio, pero es, ¿qué comparamos cuando hacemos derecho comparado? Y, en segundo lugar, analizar cuál es el sentido de la comparación de derechos entre los países de América Latina. Bueno, comencemos con la primera. El derecho comparado es una disciplina muy reciente. Básicamente se formó en el siglo XIX. Hasta el siglo XVIII, el derecho era, se pensaba que era un derecho común, de hecho se habla del derecho común europeo, como un derecho, básicamente era el derecho romano, que había que estudiar y que, digamos, la legislación tenía un lugar relativamente secundario. Por eso, la diversidad del derecho se veía como una enfermedad, como algo que realmente no debería existir. Y ahí está esta frase de Pascal, que por cierto la puse en francés, es porque es muy difícil de traducir, «Pleçant justice qu'un rivier ou une montagne est bourne, vérité andes à des pirenes, erreur au delà». Justicia chistosa, ¿no? Que una montaña o un río o una montaña limitan. Verdad de un lado de los Pirineos, error más allá. Esto es una frase de Pascal a final del siglo XVII. Y por supuesto, se entiende en el sentido de que si se entiende que la justicia tiene que ser universal, que debe ser conforme a la razón, las diferencias de un país a otro se tienen que ver como anomalías. Esta idea ha sido persistente. En el siglo XIX, por supuesto, cuando el derecho se empieza a concibir como legislación, el derecho es el conjunto de leyes, de leyes positivas, entonces, por supuesto, se hace, se concibe el derecho comparado como una necesidad, como una necesidad de comparar las distintas legislaciones. Pero esa comparación tiene un propósito. Se busca la regla más apropiada, la mejor regla de derecho. Y a partir de las mejores reglas de derecho, en el fondo se busca la unificación del derecho. Esta idea del derecho comparado todavía es persistente. Es una idea que, y muy útil, ¿no? Existe una institución que fue fundada por la Sociedad de Naciones y que ha continuado bajo la égida de las Naciones Unidas, que se llama Unidroa, que justamente tiene como propósito el buscar la unificación de ciertas reglas, especialmente en el derecho privado. Pero tenemos que tener un cuidado cuando decimos que la legislación era el objeto de la comparación en el siglo XIX. Cuando uno busca los libros de la época, uno ve que la idea de ellos, que ellos tenían de legislación, era mucho más amplia que la que nosotros tenemos. Hay un libro, de un venezolano, por cierto, pero un libro se publicó en París en 1869, que se llama Códigos de Derecho Comparado. Yo había tenido cierta resistencia en buscar ese libro, ¿no? Porque pensé que era el libro más fastidioso del mundo. O sea, comparar códigos de comercio, perdonen aquí los comercialistas, pero me parecía una cosa que tenía que ser necesariamente muy aburrido. O sea, cambiar, comparar un artículo con otro. Cuando busco el libro, y lo leo, me doy cuenta de que lo que hace Limardo en ese libro es analizar los flujos de comercio entre Europa y América, y entre los países de América Latina, destacando que había habido un boom comercial después de la independencia, pero, y el nombre viene, hace falta, para mantener ese boom comercial entre la América Latina y con Europa, hace falta unificar el derecho comercial, y por eso, básicamente, el libro se hizo con la idea de proponer una especie de código de comercio único, ¿no?, para la América Latina, y que se adoptara uno de los códigos europeos. Esa idea de que fuera la legislación el objeto de la comparación cambió a comienzos del siglo XX, y más o menos a mediados del siglo XX ya se había consolidado una idea de que el derecho comparado comparaba a familias jurídicas, la idea de que se dieron cuenta de que, digamos, el derecho de Francia, o el derecho de Italia, el derecho de México, el derecho de Argentina, por ejemplo, se parecía, y eso podía constituir una familia de derechos que eran distintos, tenían un aire de familia distinto al derecho de Inglaterra, de los Estados Unidos, de Australia, y esto fue la idea de que se compararan las grandes familias de derechos, ¿no? Y, por supuesto, esto supuso el trazar una especie de mapa jurídico del mundo. De nuevo, quiero destacar que hubo un autor latinoamericano muy importante, Clóvis de Vivilacua, un gran jurista brasileño, de hecho, el gran redactor del Código Civil de Brasil, que también escribió un magnífico libro de derecho comparado en el siglo XIX, que él era profesor en Recife, y, digamos, enumeró las distintas familias con criterios que hoy nos parecen extraordinarios, pero no vamos a entrar, ustedes verán eso más en detalle en la versión escrita. Y el libro que se hizo más famoso fue publicado a mediados del siglo XX por René David. René David escribió un libro que se llama Derechos, digamos, los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, donde básicamente distingió unas cuantas familias de derecho, una de las cuales era nuestro propio derecho, el derecho, digamos, romano, romano-canónico, el derecho anglosajón, y después habían los derechos religiosos, el islámico, el judío, y había, básicamente, son las distinciones que hace René David. Y la terminología no fue aceptada por el profesor Merriman, que prefirió, digamos, eliminar la metáfora de familia, en parte con buenas razones. La familia sabemos que hay también ovejas negras y que no es una buena... Él prefirió hablar de tradiciones, lo cual aportaba dos cosas muy importantes. Aportaba la idea de que la distinción entre los grandes sistemas jurídicos tenía que ver con una historia, ¿no? Y que, en segundo lugar, había un aspecto cultural. Por eso yo creo que usualmente los que tratan ahora del tema prefieren la terminología de tradiciones jurídicas en vez de familias, ¿no? Pero hubo siempre una dificultad de encontrar cuáles eran los criterios de definición de esas tradiciones. Pero hubo, sin duda, no vamos a entrar en esas debilidades, sino en la contribución que hizo la distinción entre tradiciones. La distinción de tradiciones nos mostró que había maneras muy distintas de concebir los los roles y la manera como se concibe el derecho según las distintas tradiciones y se destaca las raíces históricas de esas maneras de concebir el derecho, de concebir quiénes son los actores jurídicos importantes, de concebir cómo se debe aprender el derecho. En fin, hay una cantidad de cosas en las cuales se diferencian esas tradiciones. Y vamos a ver las dos grandes tradiciones que fueron el centro de los estudios de derecho comparado a partir de la mitad del siglo XX. Esas tradiciones fueron la romano-canónica y la del common law. La distinción fundamentalmente surgió en el siglo XII y se expandió debido sin duda a la colonización. O sea, los países europeos colonizaron buena parte del resto del mundo y en otras partes que no fueron colonizados recibieron, o sea, adoptaron espontáneamente, llamémoslo así, aunque naturalmente con una cierta presión externa, en el caso de Japón, uno de los, sobre todo, adoptaron la tradición romano-canónica porque era muy difícil la transmisión del common law, ¿no? Y lo que caracterizaba lo que distinguía el common law del civil law o, digamos, la manera como en inglés se habla de la tradición romano-canónica se dice el civil law, eran fundamentalmente unos cuantos rasgos fundamentales y no tanto las reglas de derecho que se parecían bastante, pero la educación jurídica era muy distinta, la educación jurídica entre nosotros era fundamentalmente un asunto universitario, en cambio, en la common law era un asunto de la profesión misma, o sea, la profesión la que entrenaba a los siguientes profesionales, el lugar de los jueces y los profesores, por supuesto, si era la profesión, los jueces eran muy importantes dentro de la profesión y eran, tenían un lugar central en el derecho, mientras que entre nosotros los profesores tenían un lugar mucho más importante. Y también había el common law, dado que era un derecho de producción de los jueces y por casos era fundamentalmente casuista, mientras que la tradición del civil law del romano-canónica era mucho más sistemática. Esa distinción que era muy clara, digamos, a mediados del siglo, prácticamente se ha hecho muy problemática, se habla de una convergencia, ¿no? Cuando se ha hecho, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la educación jurídica? La educación jurídica que era en la tradición inglesa, digamos así, era un asunto de la profesión, hacia final del siglo XIX, Harvard, en los Estados Unidos, surgió la escuela de derechos de Harvard, que fundamentalmente empezó a educar y el ejemplo fue seguido, y en los Estados Unidos fueron las universidades las encargadas de formar los abogados, a diferencia de Inglaterra, o sea, fue una adopción de la tradición romano-canónica por uno de los países más importantes de la tradición del common law, que por cierto, 100 años después, en 1970, la propia Inglaterra también empezó a educar sus abogados en las universidades. y luego, la diferencia de veremos luego, tal vez, es que en Harvard se inventó una metodología de educación jurídica, de analizar casos en situación de clase, y esa metodología luego ha tenido influencia en los países de nuestra tradición, y entonces eso ha producido una especie de idas y vueltas, llamémoslas así, y eso es lo que está produciendo una especie de que ya no es tan importante en materia de educación jurídica la distinción entre common law y nuestra tradición romano-canónica. Lo mismo pasó con los códigos, los países de nuestra tradición codificaron el derecho a partir del siglo XIX, no lo sabía antes, y sin embargo, por supuesto, había la tradición, pero a partir del siglo XIX los códigos fueron muy característicos de nuestra tradición, pero a final del siglo XIX resulta que los países del common law también adoptaron códigos, o sea, de hecho, por ejemplo, nuestro estado vecino, el estado de California, tiene tantos códigos como puede tener México, como puede tener Venezuela, tienen un lugar distinto, o sea, no tienen el lugar tan central que tienen el derecho, pero tienen códigos. Lo mismo pasaba con los jueces, los jueces en nuestra tradición fundamentalmente se percibían como funcionarios públicos y no tenían mucha importancia y ya sabemos los jueces ahora, especialmente los jueces de los tribunales supremos y de los tribunales constitucionales, son actores muy importantes tanto para el sistema jurídico como para el sistema político. Yo creo que hoy en todas partes del mundo estamos hablando del estado de derecho, de los derechos humanos, por supuesto, esa es la convergencia. También hay núcleos de resistencia, hay gente que no acepta estas transferencias y a veces consideran traición a la patria una transferencia de una parte a otra. Pero el atractivo de la comparación probablemente está en otra parte, ya vamos a ver en dónde podemos encontrar ese atractivo, porque yo creo que ya seguir comparando el common law y el civil law o la tradición romano-canónica ya creo que no tiene tanto sentido, porque a mi juicio por lo menos estamos convergiendo. Y aquí les hablo de lo que yo considero que es un poco la característica de lo que hacemos en derecho comparado, ya no estamos comparando tanto ni la legislación ni las tradiciones, sino que estamos comparando culturas jurídicas. Esa es lo que podemos llamar la tendencia más reciente y por ejemplo el curso que ahora el profesor Merriman y yo enseñamos en Stanford se llama justamente Comparative Law and Society. La idea es que no se debe comparar solamente reglas o grandes principios, sino cómo funcionan realmente los derechos en las distintas sociedades. Implica, por supuesto, que el derecho no es solo o principalmente normas y principios, sino que el derecho es una praxis social, que hay que analizar el derecho en la práctica. Por supuesto, cuando se hace esto, entonces el derecho comparado, no solamente comparar a reglas y principios, sino que compara conductas y representaciones, es decir, valores, actitudes, y esto en general lo llamamos cultura jurídica. De hecho, cuando uno mira el derecho comparado y mira hacia atrás en la perspectiva de cultura jurídica, lo que antes se llamaban tradiciones era la cultura jurídica interna de los juristas y se dejaba por fuera la otra parte de la cultura jurídica, la cultura jurídica externa, la cultura jurídica de la sociedad. Entonces, por eso eso permite, por ejemplo, y no tenía ningún sentido comparar Haití con Francia, porque el derecho a Haití, el derecho, digamos, en letras blancas y en letras negras, es, es, el derecho a Haití es una especie de reproducción del derecho francés, pero la manera como funciona el derecho en Haití es bastante diferente a la manera como funciona en Francia. Sí, sigamos. Ahora, la cultura jurídica como objeto no es tan sencillo, nos plantea una serie de problemas para la comparación, y a eso quiero referirme. Yo creo que el que abrió la caja de los truenos o la caja de Pandora fue un profesor japonés, Kawashima, que publicó, digamos, lo que, él publicó antes de 1963, pero en 1963 publicó un artículo en inglés, ¿no?, que fue, la mayor parte de la gente no hablamos japonés y no conocíamos lo que había producido Kawashima, pero cuando publicó en inglés en 1963, un artículo muy interesante mostrando que en Japón se litigaba muy poco y atribuía a la, la escasez de litigio en Japón y también la escasez de, digamos, había muy pocos jueces, había pocos abogados, porque no era tan necesario, digamos, tenerlo porque había otras maneras de resolver conflictos, le atribuyó todas estas características del derecho japonés a un rasgo cultural y en este caso fundamentalmente semireligioso, por lo menos, que fue la influencia de Confucio, ¿no?, la influencia de Confucio que había predicado la armonía y otras maneras de resolver conflictos, aparentemente, según Kawashima, había tenido gran influencia y que eso había, digamos, determinado la manera como se vive el derecho en Japón, o como se vivía en la época en su época hacia mediados del siglo del siglo XX, ¿no? Pero los críticos de Kawashima surgieron muy rápidamente, ¿no? Y hubo críticos tanto de propio Japón como de fuera de Japón que le recriminaron de que estaba comprando una ideología que era el gobierno militarista de Japón el que había impuesto el que se redujera el número de abogados que en el pasado había más litigios que en el presente, en fin, que era difícil poner esta característica como algo tradicional porque no era cierto y que había unas explicaciones políticas y económicas, etcétera, que podían explicar mejor la escasez, digamos, el número limitado de litigios en Japón. En realidad, digamos, en mi propia presentación yo no quisiera destacar una gran diferencia entre este argumento de Hayley y de otros críticos de Kabashima con el propio argumento de Kabashima porque uno entiende que las políticas que ellos criticaban en el fondo también habían resultado de una cultura, ¿no? entonces, estructuras y políticas no se pueden oponer a cultura, es decir, las dos están integradas por un cierto número de creencias, pero lo importante destacar acá es que es la cultura jurídica a la que se refiere, no es una cultura interna de los abogados, es la cultura general de la sociedad, ¿no? Entonces, fíjense que acá es distinta la manera, además, hay un elemento distinto que se incorpora cuando se incorpora a la cultura jurídica, ya no es lo que creemos los abogados y profesionales del derecho sobre el derecho, sino lo que en general la población cree sobre el derecho y el lugar que la población le da al derecho y a los jueces, a los abogados, algo que, por cierto, tiene mucho que ver con nuestro aprecio ahora del Estado de Derecho. Sigamos. Nuestra época, aparte de esto, tiene una dimensión particularmente importante en el análisis de la cultura jurídica. Vivimos una época que, a falta de un nombre mejor, llamamos globalización. La globalización es fundamentalmente un fenómeno cultural. Quien se ha ocupado de ella con mucho detenimiento en varios de sus libros es el profesor Lawrence Friedman. El profesor Friedman escribió un libro llamado Justicia Total, mostrando cómo en nuestra época existe una creencia que se está difundiendo en el mundo. Es un poco extraña en el sentido de que, primero, creemos que tenemos derechos, toda la idea de la... Y, segundo lugar, nos sentimos víctimas. Entonces, por eso reclamamos nuestros derechos. Tenemos víctimas que nos están arrebatando nuestros derechos y por eso hay un incremento de, digamos, esta idea de que se nos deben reconocer nuestros derechos, llamámoslo así, y que los reclamamos por distintas maneras, una cultura de la reclamación. El segundo libro sobre esta materia del profesor Friedman es la idea de que la sociedad es mucho más horizontal, la sociedad en nuestros días. Habían jerarquías que se respetaban y que no se discutían y ahora pues se discuten. Antes un médico nos decía cualquier cosa y nos trataba y, bueno, si uno se moría pues qué mala suerte, pues, ¿no? Pero ahora uno dice no, el médico se equivocó, ¿no? Se niega la... Digamos, que el médico tenga un... Hay un reclamo por mala práctica médica, etcétera. Hay una idea de que no no hay nadie que esté por encima y que no pueda ser cuestionado, ¿no? Hay otros ejemplos mucho más divertidos que estos. Por ejemplo, el profesor Friedman destaca que en Estados Unidos a partir de... en la década de los 70, 80, no recuerdo exactamente cuándo, un poco más tarde tal vez, los estudiantes empezaron a ser expulsados de las escuelas secundarias porque llevaban pelos largos y llegaban bigotes y eso no se suponía que debería pasar con los jóvenes, ¿no? Y los estudiantes, bueno, los expulsaban y los expulsaban, pero a partir de cierta época, creo que fue los 80, los estudiantes de Estados Unidos y sus padres empezaron a meter demandas, ¿no? Aquí lo que sería aquí una demanda de amparo, decir, bueno, ¿por qué me van a expulsar? Porque llevo el pelo... Y fueron tantas las demandas que ya, digamos, no se respetaron que los directores de las escuelas y los profesores simplemente los sacaban de clase y eso, sino que metieron el derecho para reclamar su derecho de llevar el pelo largo hasta que, por supuesto, los profesores y los directores de escuelas terminaron cediendo y ahora andan como les da la gana, por supuesto, ¿no? Ahora, el último libro, el más reciente de Friedman habla justamente de la cultura de los derechos humanos. Los derechos humanos ya no es una declaración en papel, es algo que la gente siente que tiene y que reclama y se ha extendido y muchas de las cosas que uno ve ahora de lo que pasa en el mundo es esa reclamación de derechos de la gente, ¿no? Pero esta globalización implica uniformidad, al contrario, por ejemplo, lo que yo he destacado en algunos partos es que cada vez comemos cosas más variadas, ¿no? Por ejemplo, en Caracas se difundió la comida japonesa, ¿no? En el sitio donde yo vivo, en cada esquina hay un restaurante de sushi, ¿no? Cosas que antes no se conocían. Esa variedad de... No es que ahora, porque muchos dicen que la globalización es una americanización, no es verdad, no todos estamos comiendo hamburguesas y tomando Coca-Cola, ¿no? Hay muchos que lo hacen, pero cuando hay otros que comen sushi, en Estados Unidos la gente está comiendo no solamente sushi, está comiendo comida mexicana, los burritos y la... O sea, la globalización implica unas muchas interacciones de todo punto de vista, bueno, ya me hicieron una señal que eso no es comida mexicana, pero es importante, eso lo consideran ellos comida mexicana, este... Y también tortillas, en fin, otras cosas que no... Ahora, el trabajo más interesante fue el trabajo de un profesor alemán, Erhard Blankenburg, pero que era profesor en Afterland, ¿no? Usted decidió comparar, pues era obviamente para él muy obvio, Holanda y el norte de Alemania, ¿no? De hecho, cuando uno viaja entre esos dos países no hay ninguna diferencia cultural, ¿no? Si uno pasa la... No hay frontera, en realidad, uno pasa lo que sería la frontera, lo único que uno ve si uno va de Alemania a Holanda es que aumenta el número de consonantes en las palabras, pero aparte de eso no hay muchas otras diferencias, igual son incomprensibles para uno, ¿no? Este... pero aún cuando, digamos, no hay mayores diferencias religiosas ni nada por el estilo, había una gran diferencia en el número de litigios, de casos que manejaban los tribunales, había una diferencia en el número de abogados, en el número de jueces por población, ¿no? O sea, comparando, por supuesto, abogados por 100.000 habitantes o jueces por 100.000 habitantes o causas, ¿no? De distinto tipo por 100.000 habitantes y eso, por supuesto, era una cultura jurídica, no era... no se había, a pesar de esa unificación económica, además, el comercio entre ellos era... son los dos partes de la Unión Europea, pues, sin embargo, había unas diferencias importantes. La globalización no significa unificación, no significa necesariamente uniformización de todo, ¿no? El otro problema que nos plantea el estudio del derecho comparado es que hay también unas grandes diferencias dentro de nuestros países y a esto yo voy a mencionar el trabajo de un profesor alemán que vino a México y hizo un trabajo que recientemente fallecido, una muerte que nos ha dolido mucho, ¿no? El profesor Fort Magessner vino a México e hizo un estudio sobre la justicia y los conflictos en México y notó que en México había diferencias importantes. Él estudió básicamente tres áreas en México. Estudió una zona rural, estudió una ciudad que recuerdo que es Nayarit y estudió Ciudad México. Habían bastantes diferencias en la manera como se entendía el derecho en esas distintas zonas. La pregunta estaba el profesor Gessner haciendo derecho comparado, ¿no? Entonces, ese es uno de los... Obviamente comparó cultura jurídica, hizo una comparación, pero generalmente no consideramos que ese es un trabajo de derecho comparado por razones nada sustanciales, simplemente porque las universidades tienen departamentos y un departamento o una carta de derecho comparado y otra de sociología jurídica, etc. Entonces, el estudio de Gessner se considera generalmente de sociología jurídica y no se lo pone en el derecho comparado, ¿no? Pero, en el fondo lo que pasa con la visión del derecho comparado como comparación de culturas jurídicas es que se produce una especie de unificación, llamémoslo así, entre la sociología del derecho y el derecho comparado. Por eso, cuando Héctor dice que yo hago muchas cosas, no, yo creo que hago una sola cosa, ¿no? lo que hago es que estoy incorporando digamos la cultura jurídica como objeto del derecho comparado, ¿no? Por supuesto, si queremos mantener las etiquetas y no quitarle trabajo a los profesores de derecho comparado ni a la sociedad de derecho, entonces, cuando las comparaciones son entre países distintos, entre naciones distintas, lo podemos llamar derecho comparado y cuando son internas lo llamamos sociología del derecho, ¿no? Y esto nos ayuda a entender cuál es el sentido de la comparación de los derechos en América Latina. En América Latina somos, por supuesto, países independientes unos de otros, ¿no? Tenemos una tradición común, hemos recibido corrientes de ideas bastante similares, ¿no? O sea, no hay una diferencia sustancial. Debo decir que yo me siento casi mexicano, ¿no? Porque siendo venezolano no me siento extranjero en México, me cuesta comer picante todavía, pero aparte de eso no me siento extranjero. ¿Qué podemos comparar y qué sentido tiene comparar entre países de América Latina? Bueno, yo creo que tiene sentido porque cada país de América Latina tiene proyectos políticos y estructuras sociales disímiles, ¿no? Y por eso yo creo que vale la pena compararlas, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que aprender comparando lo que pasa entre nuestros países aparentemente tan similares, aparentemente similares, pero que tienen, por supuesto, algunas importancias. y esto fue una de las contribuciones de don Héctor Fixerro, pongamos atención a los otros países de América Latina, ¿no? Y aparte de eso, un profesor que yo aprecio mucho y con quien enseño, es uno de mis maestros, enseño con él un gran honor, un señor un poco mayor todavía que el profesor Fix Amudio, este, el profesor Merriman, en 1975, hizo un extraordinario proyecto de construir los indicadores, o sea, contar desde 1945 hasta 1975, cuando se escribe cuántos abogados, cuántos juicios, cuántos jueces, etcétera, cuántos se gastaban en justicia y en derecho en general en los distintos países de América Latina y de la Europa Latina, ¿no? Y en homenaje a él, el profesor Freeman y yo hicimos, promovimos un curso que, una reunión que luego Héctor Fix Fierro publicó acá con, coeditado por él, que se llama Las culturas jurídicas latinas en el tiempo de globalización, algo así, ¿no? Es el nombre, ¿no? Este proyecto yo creo que es importante digamos, fue probablemente un proyecto inicial de destacar, de contar, de hacer culturas jurídicas comparadas ya en esa época y si yo miré ahora, me entré en la base de datos del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y para ver cuántos trabajos había sobre América Latina, no sobre un país de América Latina, no sobre México, sobre Venezuela o sobre Argentina, sino que tuvieran en su título la mención de América Latina, ¿no? y encontré que habían 513 entradas, ¿no? Lo cual no es poco, tampoco, deberían ser más tal vez, pero no es poco que haya 513 entradas de estudios sobre el derecho de América Latina usando la perspectiva sociojurídica, porque la biblioteca de Oñati es una biblioteca especializada en sociología del derecho, ¿no? Por supuesto, no todos los estudios calificarían como grandes estudios, ustedes me podrán criticar mi manera de contar, porque también en muchos casos tampoco, a pesar de que tienen el nombre de América Latina, comparan solamente 3 o 4 países de América Latina, o sea, de hecho, los propios trabajos en que nosotros hemos estado comprometidos, digo nosotros porque Héctor y muchos colegas mexicanos y de otros países de América Latina estamos comprometidos en estos estudios comparados, usualmente comparan solamente un pequeño número de países de América Latina, porque resulta que estamos limitados por la propia producción de cada país, depende de cuáles países tienen un número de académicos que puedan colaborar en los proyectos, que tienen datos para aportar, etcétera, entonces, normalmente las comparaciones cuando se habla de América Latina, lamentablemente uno cuenta con, digamos, siete, ocho países con los cuales uno puede realmente contar, pero bueno, son las limitaciones de trabajar todavía sobre América Latina que esperamos que eso se vaya superando. Voy a ponerle sencillamente para terminar, casi terminar, todavía falta creo que una más, un ejemplo y unas preguntas, yo estoy comprometido en este momento, tengo varios proyectos andando, pero uno de los proyectos es el estudio de los abogados de negocios especialmente de las firmas grandes o a veces no necesariamente grandes sino que son parte de una firma internacional en América Latina y en España, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los abogados de negocios? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de educación tienen? ¿Cómo se relacionan entre ellos? En fin, ese tipo de estudios lo estamos realizando ¿cómo les ha ido según el régimen político que les toca? En fin, ese tipo de estudios y me, la, yo veo que ya en, probablemente en muchos de ustedes lo que son, lo que, lo que, uno de mis profesores García Pelayo llamaba los abogados empedernidos me van a decir esos no son estudios jurídicos, ¿no? Lo que usted está haciendo no es, no es derecho o no pretenda usted que usted está haciendo derecho comparado cuando usted está haciendo estudio de los abogados de América Latina. Bueno, yo creo que si estoy estudiando los abogados de negocios y qué hacen los abogados de negocios, algo tiene que ver con el derecho, ¿no? Y, este, por supuesto, tiene que ver para la persona que concibe el derecho simplemente como un conjunto de normas sobre el papel, obviamente lo que hacemos nosotros no es derecho comparado ni es derecho, ¿no? Pero yo tengo la aspiración de que sí nos consideren juristas y que esto sea derecho comparado, ¿no? Bueno, miremos ahora, cuando uno mira hacia atrás y ve grandes obras jurídicas, en realidad eran obras comparadas y miraban también a la cultura jurídica política. Voy a poner solamente unos ejemplos. la introducción al derecho de las constituciones, no exactamente sea el nombre de Dicey, compara las constituciones de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, fundamentalmente, en el siglo XIX. Fue una obra muy importante en el siglo XIX y ya era una obra que miraba a cómo funcionaba la constitución y qué implicaciones ideológicas y cómo se relacionaba con la política de esa época. Gino Gorla, un gran jurista italiano, hizo un libro extraordinario sobre el contrato, que es también de derecho comparado, pero que miraba qué es lo que hay detrás de los contratos, cómo se relaciona el contrato con el sistema económico y político que está detrás de ellos. Y bueno, yo quiero mencionar a uno de mis profesores, un exilado español, que después regresó a España y fue presidente del Tribunal, el primer presidente del Tribunal Constitucional de España, García Pelayo, una obra muy importante por la cual yo estudié se llamaba Derecho Constitucional Comparado y le ponía mucha atención al funcionamiento real de la política en su época, eso fue en 1950. El libro, yo no estudié en 1950, debo aclarar de todas maneras. Yo fui profesor, fui alumno de García Pelayo bastante tiempo después. Y estas obras de, digamos, de Derecho Comparado que miran el funcionamiento real de Derecho son cada vez más frecuentes y son muy frecuentes ahora en Europa, porque en Europa como parte de la creación del espacio europeo, de la Unión Europea, por supuesto, ya no se puede estudiar el Derecho Civil en Francia, por ejemplo, solamente haciendo referencia a los contratos, al Código Civil francés. Tienen que, mira que, porque los abogados en Europa tienen que, van a tener que lidiar con el Derecho de distintos países, tienen que tener una idea de, 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 mucho más general del Derecho y también de la variedad del Derecho. Por eso, el Derecho Comparado tiene una vitalidad muy grande en, 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 en la medida en que Derecho sea, Europa se ha integrado más, ¿no? En América Latina todavía estamos muy lejos de, 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 de tener una integración de ese tipo, eh, pero yo creo que la, la, el interés es que está en la variedad de los proyectos políticos que llama a que analicemos el, el derecho en su contexto. Eh, y que aprendamos un poco de esto, ¿no? En particular los Estados fallidos, ¿no? Tienen mucho que enseñar desde el punto de vista de la teoría del Derecho, ¿no? La, la teoría tradicional del Derecho asociaba Derecho con Estado, ¿no? Cuando el Estado falla, cuando, cuando la legislatura se convierte en, en disparates, ¿no? Este, cuando los jueces pierden completamente la independencia, soy venezolano, lo estamos viviendo eso de una manera muy dramática, ¿no? Este, prácticamente estamos viviendo, cuando uno, cuando uno ve un Estado fallido, uno puede preguntarse qué significa entonces el derecho, qué significa, el, qué significa ser abogado, qué hace el abogado en una situación de esta, ¿no? Entonces, el estudio del, del, del derecho comparado es muy importante, ¿no? Porque entonces uno puede comparar qué pasa en los países donde, donde falla el Estado, que por cierto, esto nos lleva a la teoría del derecho también, naturalmente, ¿no? Es decir, la, la hipótesis de, 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 de una supresión del Estado es lo que lleva a Hobbes a pensar el Estado de naturaleza. Pero cuando uno ve qué pasa cuando falla el Estado, no es que, no, no es que desaparece el derecho. Los abogados siguen existiendo, siguen trabajando, siguen haciendo contratos, eh, eh, digamos, los tribunales pierden importancia, ciertamente, la legislatura pierde importancia, pero el derecho de alguna manera se mantiene. Ciertamente, es mucho más complicado el ejercicio del derecho, los Estados, digamos, el país se empobrece, eh, enfrenta enormes retos de violencia, ¿no? Este, y, eh, pero justamente la comparación de lo que pasa entre los que, entre los Estados fallidos y los que no son fallidos son muy importantes para entender cuál es el papel del derecho en la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Pues de nuevo, muchas felicidades y muchas gracias al doctor Pérez Perdomo. En realidad, creo que ha sido una conferencia tanto en su contenido como en su perspectiva sumamente enriquecedora que además da cuenta de cuáles son las razones por las cuales se le reconoce con el premio que le hemos reconocido el día de hoy. No quiero dejar de decir que el doctor Pérez Perdomo ha sido, como ya decía Héctor Fix Fierro, un muy cercano amigo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y esperamos que lo siga haciendo y el día de hoy tuvimos posibilidad de platicar y hemos hecho el compromiso de que seguirá colaborando con nosotros en distintas y espero múltiples iniciativas. Muchas felicidades de nuevo, muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y muy buenas tardes. Aplausos. Aplausos. Aplausos.